El Parlamento alemán aprobó por una práctica unanimidad una resolución que reconoce como genocidio las masacres de armenios cometidas hace más de un siglo por el Imperio Otomano. La moción, consensuada por la coalición de gobierno que respalda Angela Merkel y el Partido de los Verdes, solo recibió un voto en contra y una abstención, según confirmó el presidente del Bundestag, Norbert Lammert. El texto aprobado reconoce como genocidio la muerte de entre 800.000 y 1.500.000 de personas de las minorías cristianas de Armenia en las matanzas de 1915. Asimismo, señala la responsabilidad en ellas de Alemania, aliado del Imperio Otomano en aquel momento. Tras conocer la resolución, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que esta afectará seriamente a las relaciones entre su país y Alemania. Por su parte, la canciller alemana trató de rebajar la tensión y aseguró en rueda de prensa que las relaciones entre Alemania y Turquía son muy amplias y que es mucho lo que une ambos países. La resolución del Bundestag complica de nuevo las relaciones de Ankara y el gobierno de Merkel que ha situado a Turquía como aliado clave ante la crisis de los refugiados.